Este video va a cambiar por completo tu manera de ver televisión y te hará fijarte en detalles que a lo mejor nunca habías notado. Es en serio, porque hablaremos de la magia detrás de los televisores con tecnología Direct Full LED que ha encontrado una solución a uno de los problemas más grandes que tienen los televisores LED. Los televisores con pantallas tipo LED usan dos tipos de tecnologías de iluminación, Edge LED o Direct Full LED. Edge LED, como este Samsung Q7, dispone de luces tipo LED en el borde del televisor. En cambio, los modelos con Direct Full LED, como este Sony X900F, disponen de LEDs en toda la pantalla que se encienden o se apagan por zonas para iluminar esas áreas de la imagen que requieren luz y oscurecer las que no. Esta tecnología mejora en la iluminación del panel y proporciona colores e imágenes más nítidas. Usemos como ejemplo esta imagen de una noche con la luna llena. Así es la imagen original. En la esquina superior derecha vemos un punto de luz, la luna. A los lados, seis estrellas. Y en la parte inferior, la Tierra. Veamos esta imagen en el televisor Samsung Q7. Se puede ver bien la luna, pero si se fijan a sus alrededores, hay como un brillo que se cuela. Este velo de luz sucede porque la iluminación proviene de los bordes y contamina la imagen. Es como cuando haces una fiesta y llega gente que no está invitada, se cuelan y se empiezan a comer todos los bocadillos. Fíjense que hay otro problema. En la imagen original se ven las estrellas claramente, pero en una televisión con Edge LED no tiene la capacidad de iluminar bien los puntitos pequeños de luz que están rodeados de negro. En este caso, se pierde parte de la imagen. Como cuando pides un helado con chispas de chocolate y te lo entregan sin nada. Está rico, sí, pero le falta diversión. Ahora miremos la misma imagen desde este Sony X900F con Direct Full LED y Extended Dynamic Range Pro. Si se fijan en la luna, la luz termina dentro de su forma sin generar ningún tipo de brillo innecesario alrededor. Además, tiene más detalle. Vean las estrellas, se ven perfectamente. Sony, además de utilizar la tecnología Direct Full LED, ha desarrollado la innovadora tecnología Extended Dynamic Range Pro, que regula con precisión la salida de luz en toda la pantalla, atenuando unas zonas e iluminando otras para revelar un rango de brillo tres veces superior al de una televisión con Edge LED convencional. Extended Dynamic Range Pro también funciona de forma inteligente. Tiene un sistema interno que analiza la fuente de la imagen original. Se fijan los objetos, los puntos de luz, de oscuridad, el movimiento y reproduce una imagen más precisa y contrastada, acercándose a la perfección. Es como si tuvieras un portero en tu fiesta que solamente deja pasar a tus invitados. Y también si tuvieras todas las chispas de chocolate para tu helado. Yo no sé si son buenos ejemplos, pero creo que funcionan, ¿no? Inmediatamente la diferencia es claramente visible. Es mucho más precisa la imagen en el Direct Full LED. Se ven más elementos, hay mejor luminosidad y más nitidez. La imagen en el Edge LED está como más apagada y con menos detalle. El resultado en el Sony no es solo mucho mejor, sino es el debido. Habrá que considerar esto como un punto importantísimo a la hora de invertir en una televisión nueva. Como pueden ver, la diferencia es notable. El Direct Full LED y Extended Dynamic Range Pro es para personas que quieren la mejor tecnología y valor en un televisor LED y disfrutar de gran calidad de imagen, contraste, brillo y sin coleados en tu fiesta y con extra de chispas de chocolate. Si tienes un televisor como este Sony X900F, no te provocará hacer nada más, sino quedarte en casa y poner una buena película.